El día martes a la 2020 tomamos conocimiento a través de un llamado a 911 sobre un accidente de tránsito que había ocurrido en el barrio Irigoyen, más precisamente en la calle Casiquilinare, intersección con San Iñac, donde un motovehículo habría sido colisionado por un vehículo Volkswagen Quantum. Cuando arribamos al lugar, bueno, se encontraban los ocupantes de la moto, que se trataban de dos femeninos, una mujer de 30 años, que era acompañada por una chiquita de 7 años, y que llevaron la peor parte cuando ellos fueron trasladados al hospital y se determinó que las dos personas tenían lesiones de carácter grave. La persona mayor una fractura en uno de sus brazos y la chiquita en una de sus piernas. Por tal motivo se realizaron las diligencias judiciales por parte del gabinete de criminalística, se le dio intervención a la fiscalía acá en la localidad del Bolsón, quien dispuso el secuestro de los dos vehículos, en fin de realizar las pericias correspondientes. El conductor del vehículo, una persona mayor de edad, fue notificado de la causa de lesiones graves en accidentes de tránsito y, bueno, ahí está todo a disposición de la fiscalía, ¿cierto?, de la justicia. ¿Y hay testigos que hayan visto cómo fue el accidente? Sí, han sido aportados los testigos, han declarado testigos y se ha aportado todo a la fiscalía a fines de que resuelva la situación. Muy bien. Bueno, cambiamos de tema porque fue encontrado, fue hallado este vehículo que había sido robado el fin de semana. Estamos hablando de un Renault 12. ¿Qué fue lo que pasó, comisario? Sí, exactamente, bueno, el vehículo Renault 12 que había sido denunciado el día domingo, en hora de la madrugada, que había sido sustraído, fue ubicado el día martes en el mismo barrio San José, en Callejón Chatruc. Esto llega a raíz de la investigación que realizaba la policía y juntamente con algunos vecinos que nos informaron de que había un vehículo de similares características en una propiedad y ante esto nos contuvimos en el lugar y posteriormente el propietario de la vivienda hizo entrega del vehículo en forma voluntaria. No obstante esto, bueno, los ocupantes de la vivienda fueron notificados de la causa judicial que está tramitando, en virtud de que el hecho estaba investigado por hurto de vehículos dejados en la vía pública, ¿cierto? Por tal motivo se los notificó y se los puso a disposición de la fiscalía y si bien no quedaron detenidos, pero sí quedaron involucrados en la causa judicial. El vehículo estaba completo, lo único que se había contratado es que le faltaba la patente que había sido retirada del lugar. Bien, así que de a poco se va esclareciendo la situación. Sí, exactamente, se encontraban en el mismo barrio donde había sido sustraído, ¿cierto? El propietario vive en el mismo barrio. ¿Y han conocido del propietario del vehículo? No, no tenemos conocimiento de que hayan sido conocidos, pero de todos modos las personas que han sido notificadas se le han solicitado los antecedentes penales y estamos a la espera de esta diligencia judicial y se va a aportar todo a la justicia, ¿cierto? Bien. Bueno, y información de estas últimas horas, comisario, con respecto a llamados extorsivos nuevamente en la región. Cuéntenos qué información tienen. Sí, bueno, exactamente el día de ayer en horas de la madrugada, entre las 0.01 de la madrugada a 0.04 se recibieron aproximadamente 5 llamadas a cada vecino de la localidad del Bolsón, donde fueron llamados extorsivos, donde se le pide dinero para rescatar a algún familiar que ha sido secuestrado o ha sido víctima de un robo calificado. Lamentablemente, uno solo de los llamados se concretó, conforme nos informó esa madrugada el propietario. Un vecino acá del barrio Andén, en calle Mármol, en este lugar, con el hombre a las 2.45 recibe el llamado que le habían asaltado a su hijo y la persona se hacía pasar por su hijo, que le hacía mención de que le entregara dinero para que podrían liberarlo a los captores, ¿cierto? El hombre hizo entrega de dinero en efectivo entre 2.500 a 2.800 dólares, que lo dejó en la misma calle, en una bolsa blanca, y después, bueno, conforme manifestó, después al salir a ver, no se encontraba la bolsa y un rato después dio conocimiento al 9.11, se presentó personal al lugar, se realizó la diligencia y hasta el momento no hemos tenido resultados. En este hecho, bueno, está trabajando la brigada de investigación, estamos analizando las cámaras de seguridad del 9.11, como es de algunos comercios que pueden haber en los alrededores, a fin de determinar los movimientos que había en el transcurso de la noche acá en la localidad del Bolsón, ¿cierto?, en la ciudad. En estos llamados, bueno, hubo cuatro llamados que fueron acá en la parte urbana del Bolsón y un llamado en el paraje Machinogado. Bien, entonces, reiterar a los vecinos, por favor, que este tipo de comunicaciones corten la llamada y verifiquen que sus familiares estén bien y después realicen la denuncia en la comisaría, ¿no? Sí, exactamente, lo reiteramos, de hecho, hace un mes también habría ocurrido lo mismo, ¿cierto?, generalmente los llamados son los llamados a los teléfonos fijos de los domicilios, se hacen en hora de la madrugada y le pedimos que a las personas, generalmente mayores, se tranquilicen y corten la llamada, verifiquen si está el familiar que le hace mención a estas personas y en el caso de que no se lo ubique, nos informe en forma inmediata a la comisaría y nosotros contrataremos a su familiar a fin de que quede tranquila la familia, ¿cierto? Pero generalmente siempre hacen mención de que tienen secuestrado a una persona, a su familiar y piden los datos de la persona o la mía víctima hace mención del nombre o apellido o apodo del familiar, lo cual esta persona aprovecha para seguir con la extorsión, ¿cierto? Bueno, comisario, que amamos de tema porque mañana un nuevo aniversario de la policía de Río Negro, cuéntenos acto oficial aquí en el Bolsón para aquellos vecinos que quieran venir. Sí, exactamente, bueno, el día de mañana se conmemora el día de la policía, ¿cierto?, en la provincia de Río Negro. El acto central de la provincia se va a realizar en la localidad en la ciudad de Chipoleti. En tanto, acá en la localidad vamos a realizar el acto conforme a la directiva que nos dio la jefatura de policía. Convocamos por este medio a toda la comunidad del Bolsón. A las 10 de la mañana vamos a realizar el acto acá en frente de la comisaría por la calle Perito Moreno. Se realiza en la 10 de la mañana invitamos a los medios de comunicación que nos acompañaron durante todo este año y a los personales de retirados que pertenecen a la institución policial que concurran al acto y así mismo a los familiares de todos los policías que son integrantes de esta institución policial. Gracias. Gracias. Gracias.